Me confundo, mira mis labios como tiemblan por besarte Mira mis brazos como quieren estrecharte Amor, 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 quiero que escuches Este la teoría que ya me está rompiendo el pecho Si yo te humblo, que ya me sumamos cada día Si te marcharas, yo sin ti no sé qué haría Tal vez pensarás que estoy loco Quizás creerás que deliró Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Mírame a los ojos un momento Para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más ya estoy lejos, más Dios entró Porque aunque sea de tu voz De tu figura al caminar Yo me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño gris Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Tremendo, hermoso momento con los galos ¿Cómo estás, caballero notable? ¿Qué tal, querido amigo? Bueno, muy contento de estar nuevamente con esta maravillosa gente de este público que siempre está acá en la discusión de sábado, por supuesto Un abrazo para todos Maestro, ¿sí qué quiere decir usted? Brindarle al público que los galos están de fiesta Antes de ayer, Daniel Gentile, nuestro bajista Cumplió años y ayer Alexito Muy bien, felicitaciones, feliz cumple Muchas gracias Feliz cumple, chicos, gracias El aplauso para los galos con nosotros Bueno, queridos amigos Queremos informarles que estaremos por una girita por el sur Así que para toda la gente de Puerto Madryn y todas esas zonas vamos a viajar a sur para entregar nuestra música también Como tiene que ser Entregar, ¿para qué? Para recibir como corresponde Bueno, Marce Ahora continuamos con vos, Bella Muchísimas gracias, Ale Les cuento que en la provincia de Buenos Aires le decimos no al dengue Cuídense mucho, mucho, mucho porque tengo algunos consejos para vos Mira Agua estancada, claro que no